...del mediodía, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Noelia? Sergio, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy ocupados con todo esto, con lo que dijo el gobernador ayer, en horas de la mañana, lo que está pasando, hemos hecho encuesta con la gente preguntando esto que se habla de la falta de insumos que puede repercutir en aplazar o correr para adelante el tema de la RTO en esta provincia. ¿Cómo lo ve usted, lo de Mendoza, y qué está pasando en el resto del país? Bueno, yo creo que la preocupación del gobernador es clara con respecto a la falta de insumos. La problemática no es solo para Mendoza, sino que si hay una problemática de falta de insumos es para todo el país. En el resto del país, el sistema de la revisión técnica obligatoria sigue funcionando de forma normal. Se va a seguir adelante con el proceso de poder mantener a todos los vehículos en condiciones para poder salir a las rutas nacionales y provinciales. Esto es decir que por más que los insumos estén faltando, la problemática no va a ser que corten el sistema a nivel nacional y los vehículos puedan salir en condiciones. Nosotros acá en la provincia tenemos esta cuestión de que empieza la vigencia ya por ley a partir del mes de enero, pero sí se está observando y hay muchísimo malestar en lo que tiene que ver con la población, más allá de la ley, que sabemos todos que hay que cumplirla, que a la gente le está costando llegar a pagar lo que implica el costo de la revisión y sobre todo poner a punto los vehículos en un momento en que la situación económica está muy complicada. Entiendo que usted es otra de las patas de este asunto, pero ¿qué visión o qué impresión le causa a esto que le estamos contando respecto de lo que ocurre? Normalmente toda implementación del sistema de revisión técnica en cualquier provincia del país, siempre la dificultad existe en la parte económica. Yo desde que tengo uso de memoria, el país siempre sufre la parte de falta en el bolsillo de la persona, del habitante. Lamentablemente nosotros no podemos estar detrás de muchos detalles y sí tratando de cuidar vidas y de que esta política que se lleva a nivel nacional y que la provincia ha tomado a partir del año pasado, desde que se dictaminaron los decretos y las leyes, es llevarla adelante. Lo que nosotros queremos es cuidar las vidas, que los vehículos circulen en condiciones y no entrar y hablar de estadísticas de fallecidos por accidente de tránsito. Generalmente en la revisión técnica obligatoria en distintas provincias, ¿cuál es el problema que presenta la mayoría de los vehículos? Referido al sistema de amortiguación, sistema de frenos, sistema de luces, ¿qué están viendo ustedes luego de este año de pandemia que está pasando con el parque automotor en el país? La estadística es bastante similar en el resto del país. La primera problemática que tenemos es el freno, la segunda es la parte de iluminación y por tercero, te diría en quinto lugar, es el tema de la amortiguación. Después, muchas fallas puede haber en alguna parte del tren delantero. La mayoría de los usuarios, como dice la palabra, somos usuarios de vehículos, no somos entendidos o idóneos en el tema. Por eso requerimos de talleres mecánicos o de talleres donde hagan una revisión general del estado del vehículo para poder circular. Y no solo es cargar combustible y salir a la calle. Toranzo, ¿cómo está la situación en otras provincias del país? Porque entiendo que Mendoza es de las muy pocas provincias que quedan sin terminar justamente de ya poner en vigencia la RTO. Sí, es claro, hay dos provincias más que quedan, que están trabajando en la implementación. Una de las provincias de San Luis está avanzando fuertemente ya en la implementación de la revisión técnica. Pero el resto del país, además de haber pasado por un año de pandemia, por ejemplo, como uno de los mejores ejemplos, que es la provincia de Santa Fe, que viene trabajando en política de seguridad vial de una forma impecable, y el porcentaje de asistencia se ha mantenido durante la pandemia y hoy en día sigue creciendo y ya la provincia lo toma como una documentación para poder circular y es un trámite más que lo hace. ¿Qué pasa si yo salgo de la provincia de Mendoza y no tengo la RTO cuando comienza el periodo de vacaciones para cientos de mendocinos que van en busca de distintos puntos de la Argentina? ¿Inmediatamente me hacen una multa en cualquier provincia del país? Sí, a partir del 1 de marzo del 2021 ya es obligatorio para todo vehículo radicado en la provincia de Mendoza circular con la revisión técnica. Esto quiere decir que en cualquier provincia o país es limítrofe del marco sur es exigible. Estamos hablando del 1 de enero, perdóneme que vuelva. No, disculpa, es el 1 de marzo del 2021. Ahí se generó la obligatoriedad para los vehículos radicados en la provincia de Mendoza. Lo que están hablando, el 1 de enero del 2022, la sancionabilidad interna en la provincia. Bien, esa sería la diferencia. Pero el 1 de enero ya puede entonces ser sancionada una persona que va en un vehículo que no tiene justamente la oblea que lo habilita. Dentro de la provincia, si fuera de la provincia, es a partir del 1 de marzo del 2021. Claro, ya está corriendo. Pero yo le preguntaba justo para la provincia de Mendoza. Respecto del otro asunto que quiero consultarle es, se están otorgando en algunos casos obleas provisorias, que implica, por ejemplo, cuando la gente no consigue alguna cuestión que tiene que hacer un recambio en el vehículo y tal vez eso no está disponible. Eso de la oblea provisoria, ¿va a seguir en vigencia o también se determina? Bien, el tema es así. En los vehículos que no cumplen con todos los requisitos, se le da un certificado condicional. La oblea provisoria no existe dentro del marco legal. Es un certificado provisorio que es de un color distinto y que le permite a esa persona circular por el país durante 60 días para poder resolver ese tipo de fallas. Ese tipo de fallas son las que no pueden generar ningún tipo de accidente en la vía pública, tanto para el conductor como para terceros. Le pregunto con respecto, ¿usted cree que la Nación podrá atender el reclamo del gobernador Rodolfo Suárez y modificar por un tiempo más el tema de la RTO o el permiso definitivo aquí en la provincia de Mendoza? ¿O cree que la Nación ya directamente le va a decir al gobierno no, esto hay que hacerlo porque ya venimos de tiempo atrás exigiéndolo en todo el país? Yo creo que va a haber una comunicación entre las partes para ver cuál es el punto de encuentro, pero yo no creo que ni tanto Nación ni como provincia quieran que los vehículos circulen en mal estado por falta de neumático, por falta de algún repuesto que pueda generar algún accidente y alguna muerte fatal. Toranzu, muchísimas gracias por estas palabras y por estos minutos que nos ha dispensado. Muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eduardo Toranzo de la Cámara de Revisión Técnica para la Región Cuyo, dando detalles de esta polémica. Ustedes escucharon. ¡Gracias!